Pues yo creo que todos recordamos que al principio de la pandemia muchas tiendas lucharon por mantener los artículos de papel higiénico y otros tantos en los estantes y bueno pues se acababan y ahora con el tiempo pues han regresado obviamente eventualmente a las tiendas todos estos productos. Sí porque la gente de alguna manera se puso histérica y empezó a comprar de más pero ahora que las infecciones de COVID-19 están en aumento acelerado pues comenzaron otra vez lo que podríamos llamar estas compras de pánico aunque las compradores están acumulando de nuevo papel higiénico, suministros de limpieza y otros productos como comidas enlatadas, refrescos, cervezas y artículos para bebé como pañales desechables y leche pues estos, estos últimos sobre todo están en plena escasez en los supermercados de los Estados Unidos. Las compras de pánico se han disparado esta última semana en la que pues los Estados Unidos llega a la triste cifra de nueve millones de casos de COVID. Es que son increíblemente demasiados. Yo puedo entender que todos queremos como tener seguro en nuestras casas ciertas cosas pero creo que sí es importante irlo haciendo paulatinamente para no agarrar todo de una tienda y llevártelo nada más tú, ¿no? Todavía hay muchas tiendas en las que yo he visto que te permiten hacer ese tipo de compras pero no te permiten llevar más de cierta cantidad. Para que pueda haber suministro para todo el mundo o para que ellos puedan seguir recibiendo el mismo y entonces pueda haber artículos para todos los que quieran ir a comprar en la tienda. Pensemos con calma, tomemos las cosas con calma y sigamos cuidándonos como hemos dicho, lavándonos las manos y poniéndonos las mascarillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!